¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría hacerlo sola? Ya sé. Y Dina. A salvo. Indispuesta. ¿Indispuesta? Está bien. ¡Abríos! ¡Ha ido por ahí! Joder, son muchos. ¿Estás herido? Me apañaré. Tus amigos se me han echado encima. Sin avisar ni nada. Dime que no estás solo. Échame la bronca luego. ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí. Muy bien. ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alegarnos. Vale. ¿Lista? Sí. Oye, ve con cabeza. Oye, ve con cabeza.